Halloween una fiesta pagana. Sabemos que todos vamos a morir y el velo entre la vida y la muerte es lo que nos hace amar este lado fúnebre y divertido de Halloween. En fin, el gusto es disfrutar de la vida en su día a día, así también lo dice la iglesia que ha cambiado toda nuestra historia por una pagana fiesta. En distintos países la costumbre se apropió de esta tradición conocida como la noche de Halloween. Celebran por todo lo alto con disfraces y algunos ritos particulares. La noche se viste de galenbares y discotecas, así como las ventas de máscaras, trajes, entre otros objetos. En algunos lados los niños tienen la frase de dulce o travesura. Algunas personas en nuestro país censuramos a quienes festejan esta costumbre extranjera de Halloween como alienados o adomesticados. Nos brota el sentido patriótico de festejar y publicar en redes sociales el día del escudo ecuatoriano. Sin embargo, debo manifestar que este patriotismo no es de corazón, ya que el objetivo es llamar la atención. Cuando dicen yo no festejo Halloween porque viene de Estados Unidos, ya que desconocen su origen. Por otro lado, este día de calabazas y fantasmas tiene un origen europeo. Para ser exactos, Halloween tiene su origen como fiesta pagana celta, que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta, conocido como Zanghain, que marcaba el paso a la oscuridad, donde el espacio es flexible hasta perderse en el otro mundo. Además, significa fin de verano, y se celebraba al finalizar de la temporada de cosechas en Irlanda para dar el comienzo al año nuevo celta. Sin duda, el cristianismo es una costumbre que ha influenciado a nivel mundial en la historia, en la cultura occidental. Fueron preservadas principalmente por los cristianos, en un curioso giro de la historia cuando el cristianismo se comenzó a extender. Adoptó y readaptó las costumbres paganas cuando debía intentar acabar con ellas, facilitando la conversión de los paganos con un festival pagano clave que recibió el maquillaje cristiano es Lemuria. Denominado a las larvas, en él los celebrantes aplacaban a la muerte que culminaba el 13 de mayo. Para callar a los muertos, los paganos romanos ofrecían cierto culto a los muertos en sus tumbas, se derramaba leche o les ofrecían pastelitos. En el siglo VI después de Cristo, la iglesia adoptó Lemuria, convirtiendo el 13 de mayo en el Día de Todos los Santos o All Saints Day, el día en honor de los muertos más sagrado de la cristiandad. Todo esto con la finalidad de evangelizar este festival pagano, manteniendo muchos de sus significados. Esta versión cristianizada de Lemuria tuvo demasiado éxito que los líderes de la iglesia tomaron la decisión de crear Halloween. Trasladaron el Día de Todos los Santos o All Hallows Day al 1 de noviembre para quitar toda la fuerza al Sankhain pagano. Como Sankhain se celebra la noche del 31 de octubre antes del Día de Todos los Santos, primero de noviembre, las personas comenzaron a llamar a Sankhain, All Hallows, Evening, la víspera a All Hallows Day. Este término se fue acortando en All Hallows, Evening y finalmente en Hallow. Luego la iglesia dio un paso más, añadiendo una fiesta no solo en honor a todos los santos, sino también el Día de los Cristianos, All Souls Day. El 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Difuntos, un día autorizado por la iglesia en honor de los extintos humanos. Es por eso que tenemos el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Este acto fue importante para Halloween, por aquí se asocia a difuntos y lo sobrenatural. Es por eso que debemos agradecer a la iglesia por inspirar los elementos espeluznantes de Halloween. El truco o trato. La iglesia no contenta con esta fiesta pagana legalizada por el cristianismo, también establecieron la tradición del truco o trato. Aquí dividieron el cielo y el infierno en una tercera parte llamada purgatorio. Los sacerdotes dijeron a los creyentes que con oraciones suficientes en el Día de los Difuntos, estas almas atrapadas en el purgatorio podían volar hasta el cielo, conduciendo a una costumbre medieval que guarda similitud con el truco o trato actual. Que consistía que los niños recorrían las casas pidiendo pastelillos de almas, a cambio de estas delicias, los mendigos ofrecían oraciones por las almas atrapadas en el purgatorio. Las brujas. Otro elemento esencial para Halloween, las personas de la Edad Media creían en la existencia de demonios y brujas, que eran responsables de las cosas malas del mundo, por lo que era lógico perseguirlos y matarlos. Este pánico a las brujas del siglo XVI contribuyó a personalizar y considerar a la mujer curandera o hierbatera como alindada de Satán. Le impusieron una vestimenta de bruja volando en una escoba como transporte con un sombrero puntiagudo y las pociones. Además asociarle una mascota como el gato negro, animal que es medio enigmático ya que está cerca del fuego y las escobas. Gatos negros, brujas, cementerios y fantasmas son los elementos aterradores de la gran noche gótica de Halloween norteamericana. Mazogueras, adoración a los muertos, mendigar pastelillos. Son los grandes aportes de la religión cristiana que por medio del miedo y la costumbre se impregnaron en nuestra vida, decapitando la realidad histórica de muchos pueblos. El velo entre la vida y la muerte es el culto a los muertos. Durante esta noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas extrañas para su propio consumo y para ofrecerla después del festival de la muerte, ya que la muerte es la base de la fiesta pagana. El murciélago. Las hogueras dieron lugar a una figura en Halloween algo familiar, pero que asusta, el murciélago. Pues en la antigüedad no había luz y solo se lo veía a este mamífero volador cerca del fuego, ya que ellos se alimentan de insectos y estos insectos son atraídos por la luz. Los murciélagos salen por la noche y gracias a los celtas podemos decir que Halloween adoptó como figura de lo mejor y lo peor al murciélago. Por esto es común ver películas y tiendas comerciales con la figura del murciélago. La máscara. Uno de los elementos más coloristas de Halloween asociada a otra tradición que es la destrucción de los belicosos méndigos de la noche de todos los santos consumían también alcohol y solicitaban comida, algo que se volvió caótico. Entonces las máscaras servían para ocultar la identidad, viviendo una verdadera anarquía. En Inglaterra se tenía como costumbre hacer una representación que era recompensada con comida o dinero. Se trataba de truco o trato donde existen semejanzas entre sí. La calabaza. El símbolo más conocido de Halloween son las calabazas farol o Jack O'Lartain, donde se suele colocar una vela encendida dentro de la calabaza inspirada en la popular leyenda de Jack el Tacaño, que consiguió engañar al diablo. Al primer desfile tuvo un lugar en Minnesota en 1921. En los años 60 la televisión y sobre todo el cine popularizaron esta fiesta pagana, pero los niños de este entonces también le agregaron otros ingredientes, un Halloween bullicioso, bromista, anarquista. Los colores de Halloween fueron reinventados con sombras de color naranja y negro a comienzos del siglo XX. Impusieron otros elementos espeluznantes y le asociaron a Halloween, esqueletos, telas de araña, calabazas y murciélagos. Los fantasmas. Aparecieron los fantasmas cubiertos con sabana blanca en los cómics. Por lo general estas telas blancas eran conocidas como la mortaja, prenda que se le envolvía a los cadáveres antes de enterrarlos. Evolución de Halloween. Cuando Halloween se convirtió en un anarquismo completo, las autoridades comenzaron a realizar eventos como bailes y concursos de disfraces. Para en cierta forma convencer a los jóvenes que hacer un desmadre de Halloween no era una alternativa. Se comenzó a crear los trajes y caretas para la ocasión. Las fiestas eran en las iglesias y parques. Pero lo más importante es que Halloween tenía que conquistar Hollywood para incentivar a los niños y a los padres a realizar el recorrido con la famosa frase de dulce o travesura. Pero en el año de 1966, Halloween realizó truco o trato por medio de la televisión y los cómics, dando un giro por completo a la realidad histórica de Halloween. Esta festividad se popularizó en todo el mundo, donde miles de niños, jóvenes y adultos esperan cada año esta fecha para celebrar Halloween. Los pequeños salen a pedir dulces disfrazados de fantasmas y superhéroes y los adultos se aventuran en quiméricas fiestas en las que ir disfrazado es más que una opción. Las máscaras y los disfraces sirven como método para librarse de la culpa y señalamientos que siente cada persona en su interior. La tendencia se ha convertido en obsesión. Seres de películas de terror inspiraban a miles de niños para matar, portando las máscaras psicópatas y asesinos. Sienten que tienen el poder y el miedo ha desaparecido y no solo los niños sino también los adultos se transforman ocultándose tras una máscara para hacer lo que en realidad no pueden ser el resto del año. El 31 de octubre, por ejemplo, llevar la ropa extravagante que jamás llevarías en días comunes es la moda actual. Poner el mundo patas arriba. Los disfraces para mujeres son trajes de mujerzuelas o prostitutas con el respeto hacia ellas. Un traje de enfermera sexy, conejita de playboy, gatúbelas y diablas con medias nylon, etc. Pero en realidad es el único día en que las mujeres se sienten felices ya que la sociedad no les señalaría y criticaría por los instintos carnales que llevan en su interior. Al saborear la vida de una meretriz por una noche cuando mi criterio es que las mujeres deben tener ese lado sexy, todos los días del año. En los hombres adultos convertirse en sanguinarios monstruos de terror llena ese lado vacío que llevan en su inconsciente. Sentir el sabor de la sangre fría e inspirar miedo en los demás llena ese vacío de cobardía que llevan dentro. Por otro lado desfloran los instintos carnales de transformarse en el sexo opuesto. Halloween consiste en ser otro, salir de nuestra propia piel y lo soportamos porque sabemos que solo es una noche por año. Halloween es todo lo que teme el hombre. Este 31 de octubre la mayoría de personas tratan de convertir sus propios miedos en diversión. Después de analizar este artículo tengo la certeza de aceptar la presidencia de la república para dar soluciones a este tipo de conflictos sociales. Parece que estamos 31 de octubre, mediodía, me voy a apresurar a rentar un traje de vampiro. Puede ser que el maléfico dueño de la tienda de disfraces cierre temprano para ir a una fiesta pagana de Halloween. Continuará.